En más noticias locales, al parecer un hombre se vuelve loco y asesina a su pareja a balazos. Y unas cuadras más adelante, supuestamente se pega un disparo en la cabeza. Al principio se pensó que había muerto, pero la historia ha cambiado en los últimos minutos. Vamos a pasar con José Luis Muñoz, quien nos tiene los últimos detalles. José Luis. Según la policía, este caso fue un homicidio-suicidio. La primera parte de esta crónica empieza en este vecindario de Korean Town, con varios balazos detonados en contra de una madre hispana. Encontramos dos hermanos abrazados, mitigando el profundo dolor de perder a una madre. Ella se encontraba sentada en este vehículo en el momento que fue sorprendida por un hombre despechado, supuestamente su exesposo. ¿Cuántos balazos escuchó, señor? Dos balazos solamente, como seis y media de la mañana. Se saw a male latino walking away from the location. El capitán dijo que los testigos vieron a un hombre hispano alejándose de la escena y nos dieron su descripción. Veinte minutos después, a cuatro cuadras de distancia, sobre la calle Kinsley y la Wilshire, los vecinos dicen haber escuchado otro disparo. Aparentemente era el hombre con la descripción del sospechoso, quien se había disparado en la cabeza con su propia arma, comentó el capitán. También agregó que se encuentra en condición crítica en un hospital local. Como lo dijo, es una cobaldía. Le quito la vida a alguien y después no quiere tomar cargo de sus errores y pues se va a matar. Ya creo que si es la misma pareja, ya habían tenido problemas con anterioridad. Esa información fue confirmada por la policía, quienes aseguran haber visitado este domicilio en varias ocasiones. Según las amigas de la víctima, Maribel quería iniciar una nueva vida. Estaba bien contenta, dice, ya compré mi carro, dice, ahora sí ya puedo andar para arriba, para abajo, dice. Y siempre se sentaba ahí en ese rinconcito. Reportando desde Korean Town, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.